familia de Dios, planes de Dios sí y amén son sus promesas, así que sonríe, yo no sé en qué país te encuentras, pero yo sé que allá está Dios, no importa dónde estés, lejos o cerca, el Señor está en todas partes porque Él es Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, Dios que está en todo lugar, Dios que se mueve en todo lugar y Él está con nosotros, Isaías 54 17 dice no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti y toda lengua que te acuse será refutada, esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede afirma el Señor, no tengas temor, vivimos en unos tiempos peligrosos, de verdad hemos escuchado de cosas caóticas en nuestra ciudad, tratando de robar han matado muchas personas, por eso tú por favor si alguna vez te quieren quitar un algo, un artículo de tu cuerpo, no te pongas a pelear con nadie, por favor suelta esas cosas y deja que el Señor tome venganza de todas las cosas, porque muchas veces no queremos soltar las cosas, queremos tomar venganza por nuestra propia cuenta, pero Él es el que nos defiende y Él es el que nos protege, ninguna arma forjada prevalecerá contra ti y contra tu familia, créelo y toda lengua que se levanta en chismes, en habladurías, en tu propia casa, en la iglesia, en los amigos, dice el Señor que tenemos el derecho de condenarla, así que ahorita vamos a orar por eso, porque esta es la herencia de los siervos del Señor y tú y yo somos siervos del Señor, así que no te angusties, no te afanes, descansa en Él, porque Él es tu defensor y nadie te podrá hacer daño. Vamos a orar creyendo esta mañana y si alguien se ha levantado contra ti, vamos a ponerlo delante de Dios, para que el Señor Dios Todopoderoso obre conforme a su perfecta voluntad. Y Señor, yo oro por todas las personas que me están viendo y yo te pido, precioso Espíritu Santo de Dios, que tomes todo enemigo, personas que se han levantado contra tu vida, contra tu casa. En esta hora cae toda lengua que se ha levantado contra ti en chisme, murmuración, en el trabajo, en algún lugar. En esta hora condenamos toda lengua mentirosa y ninguna arma forjada podrá prevalecer contra ti ni contra tu familia. Declaramos un vallado de protección con la sangre de Cristo alrededor de tu vida y de tu familia y de todo lo que Dios te ha dado, porque lo que Dios te ha dado nadie lo puede tocar. Un abrazo.